Apareciste en la noche fría, con olor a tabaco sucio y a fin de raro El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo, helado, comiendo el tiempo por tus venas Y tu seguridad manchita se deja a nadie en la limita Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo poner el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor, no pides que los niños duermen Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo poner el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor, no pides que los niños duermen Voy a botarme como un fuego, voy a quemar tu puñón a cero Y devorado de mis bellillas, y al valor, voy a comprarme las heridas Y a lo malo, no, 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 será ni a quien se quiere, no Tonto, 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 eres, no te piensas mejor que las mujeres Malo, 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 no será ni a quien se quiere, no Tonto, 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 eres, no te piensas mejor que las mujeres En el día gris, cuando tú estás, si solo vuelves a salir, no te vas La penita de mi corazón, no, no, no tengo que entrar a ver con el favor Tu carita de ti me abrigas, el aro envenenamiento en mi lesión Y cada vez que me disfruta, se hace tu cerebro más pequeño Una vez más, no, por favor, que estoy cansada, pero con el corazón Una vez más, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más, no, por favor, que estoy cansada, pero con el corazón Una vez más, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y demoraba de mí, me guía a sanar, malo corto, cómprame las heridas Malo, malo, malo eres, no será la que se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no será la que se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres Malo, malo, malo eres, no me chifres que me duele Eres que mi, eres malo, y no te pienses mejor que yo ni que nadie Ahora no me juro un cigarito, ahorita le chumo el corazoncito Porque malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres Malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres Gracias por ver el lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.